Hola amigos Bogoteros, soy Chopi, vamos a ver ahora como animar estas barritas de aquí para que cuando estemos jugando se vayan animando de diferente manera. Voy a contar un poquito primero el funcionamiento, si nos fijamos he creado dos variables de tipo float y una booleana pública, voy a quitar el debut. Cuanto más alto sea este número en este caso más rápido o más lento se va a animar. Esto aquí ya lo ponemos a nuestro gusto o el diseñador y si se fijan puse también un booleano y se va a animar igual. Entonces si nos fijamos esta por ejemplo se cargó rápido esta barra de aquí y esta todavía está cargando ¿vale? Podría resultar un poco aburrido ¿no? O lento o no tiene mucho sentido, lo suyo es que todas terminen de cargarse a la vez. Entonces con esta de aquí lo tenemos, le damos a animarte igualado y ya me lo está haciendo y aquí pues tengo una velocidad que me permite que vaya más rápido o más lento. En este caso va invertido, ¿vale? Cuanto más alto es el número más lento va. Vamos a ver el porqué. Y el clic, vale. Bueno lo primero que habíamos dicho, creamos dos variables de tipo float, para las velocidades, y una variable de tipo booleana también pública para decidir si queremos animar de manera igualada o no. Si quieres soltar un modo, pues no te hace falta tener esta variable, yo lo hice para aplicar los dos modos ¿vale? Luego aquí en el update, que es cuando se genera siempre, pues reviso si voy a animar igual o animar sin más ¿vale? Entonces vamos a animar la básica, primero que es más sencillito. Lo que vamos a hacer es coger la información de la aspiradora y si el slider de, en este caso potencia, es más pequeñita la información o el valor que tiene actualmente que el que debería de tener. Lo que vamos a hacer es irle añadiendo pues un poquito ¿vale? Y esto le va añadiendo pues un poquito, un poquito, por time to time, para que sea pues más fluido y que si pierdes frames o lo que sea, al final la misma cantidad de tiempo se rellena ¿vale? Y la otra función, pues lo que hago, estuve pensando y digo, vale, pues quiero que se cargue a la vez, entonces lo que voy a necesitar es el total del valor y el tiempo que yo quiero que se tarde en cargar ¿no? Entonces poniéndole esta división así, conseguí el efecto que era el que yo quería. Vamos a ponerlo, ¿vale? Que es que se cargan a la misma velocidad, si le pongo un número muy pequeñito, negativo no, que va a dar algo raro seguro, se carga súper rápido ¿vale? Incluso se pasa, no funciona bien. En cambio si yo le pongo ya un número un poco más grande, ya no se pasa y cuanto más grande sea el número, pues más lento lo va a ser ¿vale? ¿Por qué más lento? Pues porque si nos fijamos en el código, cuanto más grande es este número, este valor de aquí va a ser más pequeñito y encima lo después lo multiplicamos por el tiempo que pasa entre cada imagen, se vuelve un valor más pequeño. Entonces, este aquí le va a ir sumando pues de, aquí pone uno pero en la ejecución teníamos otro valor, le doje en dos, hace dos por cero con cero tres, y aquí va a ser el total que quiero mostrar, que en este caso pues puede que sea cinco, entre el tiempo que sea, es decir, lo reduce y encima lo vuelves a reducir. Y si este numerito es muy pequeño, esto tiende a ser infinito y se carga más rápido, básicamente ¿vale? Bueno, este es un modo, hay muchos más modos, a lo mejor algunos hasta más sencillos, pero este es el que se me ocurrió a mí, ¿de acuerdo? Espero que si querías animar una barra por esto que acabo de explicarte sirve para hacerte tu propio menú o aplicación. Bueno, pues nada, esto es todo. Hasta ahora, si te ha gustado, no dudes en suscribirte al canal, si tienes alguna duda pon un comentario o si tienes alguna idea de cómo se podría hacer mejor. Ya sabes, lo pones y nos vemos. Pues nada, hasta ahora. Pues nada, hasta ahora. 1